Entre los atractivos más visitados de San Miguel de Allende se encuentran los miradores, es por eso que el día de hoy vamos a conocer uno de los miradores más visitados y concurridos por los guanajuatenses, acompáñenme a subir. Sin duda un imperdible de la bellísima ciudad son sus miradores, pues San Miguel de Allende vale la pena verse de día como de noche, ya que las callejuelas ofrecen una vista espectacular desde el mirador con el mismo nombre, muy famoso por locales y turistas. Ya decididos a encontrarlo, entendimos que si lo que a ti te gusta es caminar, seguro que este recorrido te dejará muy agotado, pues hay que comenzar a subir desde la Casa de la Cultura misma que presume ser un mirador previa a lo que te espera al llegar, para pasar por el largo y empinado callejón del chorro. No te puedes perder los atardeceres, aquí en la Casa de la Cultura de San Miguel de Allende. Ahora que al llegar y después de hacer piernas se puede ver levantándose en lo alto la catedral, las casas y en el fondo una vista increíble de la presa Allende, sin duda una experiencia que vale la pena ver en el atardecer. A un lado del mirador está la Casa y el Monumento a Pedro Vargas, oriundo de esta ciudad. Además, este es uno de los últimos puntos turísticos del tranvía. Así que si pasas por San Miguel, no te olvides de visitar su bellísimo mirador San Miguel de Allende, que al menos a mí me encantó. Y recuerda seguir las actividades que Guanajuato Cultural tiene para ti. Y así con la ciudad iluminada y la noche a punto de caer, nos despedimos de San Miguel de Allende con ganas de volver. Reportó para Expresa TV, Antonio Álvarez. Acompáñame, que tu amor es mi canción. Acompáñame. Aprende el subsumen de Taißen. Aprende el subsumen de Taiência.